Bueno, estamos acá haciendo el trabajo final del postítulo de las TICS de EDUCAR. Estamos con la profesora Nancy Alveros, pero mejor que se presente ella. Bueno, vamos a la canción. Preguntas. ¿Qué recuerdos tiene de las primeras veces que usó tecnologías? Digamos, celular, notebook, netbook. Me trae una sonrisa porque mucho tiempo utilicé mi celular viejito y me resistía cambiando porque me servía todavía. Ya los adelantos de los nuevos modelos, de los nuevos formatos, diseños, servicios que ofrecía. Pero bueno, hasta que me decidí, cambié mi celular en México. Está bien. Vamos a otra pregunta. Entonces, ¿actualmente usted usa las TICS? ¿En qué ocasiones, por ejemplo? Sí, uso las TICS, sobre todo para investigación, internet, para incorporar más materiales, para clases. Sobre todo buscar las diferentes páginas que los alumnos pueden ir y consultar, porque hay que ser cuidadosos en eso. Sobre todo utilizar la voz, la computadora, para lograr las carpetas, los trabajos fracos, todos los trabajos fracos. Perfecto. Entonces, digamos, ¿la motiva usted el uso de las TICS? Sí, porque los clientes trabajan. Perfecto. Y si tú hubiéramos que buscar un motivo de desaliento, digamos, por el uso de las TICS, ¿tendría alguien? ¿De desaliento? Cuando no puedo entrar o capaz que no entiendo a los software. Esa limitación de no poder entender todo lo que trae el computador. Bueno, pero dice que la perseverancia es de una flor, ¿no? Ah, sí. No, es seguro que uno con la persistencia ha llegado al éxodo. Bueno, desde el punto de vista de sus alumnos, ¿ustedes encuentran que ellos tienen una actitud positiva con las TICS? ¿O se limitan solamente a lo que ellos ya saben manejar o quieren aprender nuevas cosas de las TICS? No, sí, quieren aprender. Sobre todo son los que van adelante, ¿no? Ellos ya están, uno llega al aula y ellos ya están conectados con Internet, están buscando, son los primeros que buscan. Hacen los trabajos, hacen los trabajos, hacen los trabajos de investigación como con Internet, los materiales. Pero la gran dificultad que veo es en cuanto a poder bajar e imprimir todo el material que ellos pueden tener en el computador porque les resulta costoso. Ellos en la casa no tienen impresora, se tienen ahora por los costos de importación de los insumos. Les resulta caro, entonces ellos tienen todo el material ejecutado, pero no pueden bajar, no pueden... O sea, en formato digital, no en formato papel. O sea, en formato papel impone una restricción. Sí. Bueno, ¿qué actividades a ustedes les gusta desarrollar con su alumno usando los TICS? Bueno, yo utilizo mucho los magos, trabaja mucho con PowerPoint, que hagan cuadros conceptuales, que hagan exposiciones. Les dejo libertad cuando a ellos que utilizan la computadora, el netbook, que utilizan el cañón, sobre todo, para proyectar sus trabajos. Y yo noto que ellos se sienten distintos como alumnos, como expositores, se sienten distintos cuando tienen que poner una clase. Es distinto, ¿no?, cuando utilizan la nueva computadora. Cambia. Bueno, y desde el punto de vista, digamos, ¿qué otro elemento vinculado con las TICS siempre, ¿no?, le gustaría a usted en un futuro incorporar a sus clases? ¿Alguna otra software, o algún otro medio de comunicación digitales? Yo lo que estoy pensando y averiguando es sobre si existe alguna impresora chiquita, algo como para llevarla, que sea por data y tenerla en plaza, como para que ellos elaboren su trabajo, bien hacer un trabajo en práctica, para imprimirlo ahí en el aula. Eso es lo que estoy averiguando si en el mercado hay algo como por tu impresora, ¿no? Porque muchas veces el trabajo lo tiene en la computadora, pero se les bloquea y ya no puede presentar la carpeta, ya no puede cumplir el tiempo. Y, por ejemplo, ¿no ha pensado en hacer algún trabajo con soporte en base en Internet? Por ejemplo, algún trabajo digitalizado que le permita a usted acceder de distintos puntos y que esté, digamos, en Internet. Que me mande... Claro, alguna plataforma, claro, por correo o alguna plataforma interactiva como Google Docs o, por ejemplo, algún blog. Bueno, los sitios. ¿Usted le sugiere algún sitio de visita a los chicos? ¿Trabajan con algún sitio en particular? Sí, sí, sí. Wikipedia, jefe polis, temas, hay varios. Tengo la materia. La materia, está bien. Vamos a los temas de las netbooks. Usted está familiarizado con el que tienen un paquete de software. ¿Hay alguno de esos software que trae las netbooks que a usted le recibe útil? Sí, sí. Y, por ejemplo, el curso, el programa maestro, el video, pero es bueno, ¿no? Es bueno, sobre todo, porque uno ve el contacto directo con el alumno, el alumno está viendo lo que el profesor le está demostrando, explicando, pero la gran dificultad es que poder lograr la conexión. ¿No? En red. Y muchas veces se cae el sistema y no le demoramos. Claro, la velocidad inclusive de la conexión. Bueno, vamos un poco a la parte reflexiva. Digamos, el advenimiento de las TICs y la posibilidad ahora que estén a mano por la conectividad, por el tema de la disposición de las netbooks. ¿Usted considera que ha cambiado la práctica de su ejercicio profesional de la docencia? Sí, ha cambiado. ¿Para bien o para nada? No, ha cambiado para bien porque por mi profesión yo venía trabajando ya con las TICs y, digamos, y al no tener en la escuela como que estaba limitada. Pero ahora, digamos, trabajando con el mismo vocabulario, digamos, ¿no? Entonces podemos hacer más rápido, trabajar más rápido, hacer las cosas más rápido, mejor, corregir, ahí no más, solucionar las dificultades. Bueno, para cerrar, digamos, ¿alguna anécdota que usted recuerde con sus alumnos sobre algún trabajo de hecho a través de las TICs? Sí, sí. En un colegio privado me habían encargado elaborar un video de los alumnos de tercer año para el acto de colación. Bueno, me habían encargado, me habían encargado, me habían encargado, me habían encargado un video. Yo de video no sabía nada, de movie maker. Solamente mi amiga profesora, ella la que sabía manejar, entonces bueno, era un desafío, ¿no? Era un desafío para mí. Así que, bueno, me puse a sacar fotos, a sacar todas las imágenes y le pedí a ella que me explique. Y bueno, y así me animé y pude armar el video y me fui con mi CPU porque aún así no podía llevarlo todo en la notebook. Así que tuve que llevar mi CPU grandota al colegio, pero bueno, este proyecto fue una alegría. Un éxito, doctora. Sí. Bueno, le agradecemos mucho, profesora, y le agradecemos un tiempo dispensado para esta tarea. Gracias. 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 Gracias.